La realidad es bruta y la vida puta Así está el mundo, así está el mundo, así está el mundo La realidad es bruta, bruta, bruta y la vida puta La realidad es bruta y la vida puta Lo único bueno de la crisis es que solo hago rap Lo malo es que pa' comer ya tené que robar Encima hará Chile yendo la reforma laboral A ver si el príncipe de Arturia en piso me puede comprar Lo único bueno de ser grande es que mi glande lo es más Aunque el bolsillo se me encoja y estoy volviendo pa' atrás Yo solo quiero lo justito pa' poder vivir en paz Estamos a gustito, con un litro mejor con un par Porque así, así, así no hay manera Por fin viviría solo cuando mi viejo se muera Si un hijo tuviera, eso es lo que le espera Hay muchos en el hipasan teniendo una carrera Yo solo quiero un trabajito a ser posible estable Estoy pagando un cochecito aunque esté a nombre de mi padre Las puertas se cerraron, pierda ninguna se abre Y tengo una bronca diaria casi siempre con mi madre Búscate la vida, tranquila mamá Que yo sé bien lo que hago, no te pongas pesa Esto pa' comer, esto pa' locar, esto pa' fumar, esto pa' pagar Ya no me queda más, nada Y ahora paga si alquiler estaría pidiendo en una esquina Sin pan y sin agua, bebiéndome mi propia orina Cogiendo de mantel para mi mesa unas cortinas O pidiéndole los huevos y la sal a la vecina Vaya movida, la historia de un suicida Una doble vida que ni tú te la imaginas Ponte la fila, que esto es una ruina Que la cosa no está fina y de ti pronto se olvida Ya veis lo que pasa, esta crisis es veneno Se olvidó con el mundial, igual que con un par de cienos Escribo acalorado más que dentro de un neopreno Así me quedo con el rap, o sea, ser lo único Lo único bueno de la crisis es que solo hago rap Lo malo es que después de esto todos vais a llorar Tengo ganas de currar, no de aparentar A mí la música me da lo que no puedes aportar Último aviso, no te quedes atrás Este grupo de cabrones nunca va a defraudar Bájame los pantalones y empieza a chupar Lo único bueno de esa tía que su coño es brutal Lo malo que todos mis colegas se la han follado ya Vas a tener que buscar con esa cara de pan Cuando salgo a rapear, a mí me encanta abusar Sabes que no, sí, sí, sí Este sí yo, no soy de Nueva York Y suena en tu reproductor, por favor A estos notas no les dejo un extinto Lo único bueno de la crisis es que solo hago rap Lo malo es que algunas letras también las hay que pagar Van a flipar con este ritmo al que yo sé manejar Cuando se pierda mi estilo me crearé un avatar Así que, a callar hasta que yo te permiso Hermanos rapeando están más negros que de Nilsson Me grabo algo nuevo y a ese grupo los piso Si pudiera le regalaría al calle una Gibson Estricto, hip hop, súbelo Mi listo ha dicho Párenlo, vaya, vaya Si ha hecho daño fama Me voy con Forrest Gump Pa' su casa en Alabama A Cristiano Ronaldo Sóltalo a mi barrio Y que sus colegas al vacío vayan a visitarlo Cuanto más hablo, más quiero matarlo Yo no acepto barco como animal acuático Sueno funk, 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 fantástico Soy necesario como un puto profiláctico Pa' mi DJ tocar el plástico es vital Pa' mi Sevilla tiene un calor especial Por mi culpa el mal que llevo dentro se despliega Por culpa de un volcán los aviones ya no despegan Si me agregas con mensajitos no me rayes Cuando mueran mis escritos será cuando yo me calle No me rayes con los putos detalles Ya no veo a nadie improvisando la calle Me acuerdo cuando te vendía las aspirinas Valle Todavía los flipos con Nonfish y Michael Mayer Que no te falles Ecribo con el corazón No tienes el flyer Está el derecho a la misión Entrarás en depresión si se mueve el avión Copón, presta atención maricón Se acerca el ciclón Yo tengo un bidón entero lleno de palabras Pa' callar a esos raperos que cantan como chicharras Dame una jarra de cerveza fría El mejor hobby que tenemos aquí por Andalucía This is my year O sea mi año Yo soy la oveja que se perdió del rebaño Tú celebra tu cumpleaños con esta canción Obede de Erasmus si quieres dejar tu relación Son, todos los días son, lunes al sol No, no me digas no, que lo saben todos Hace tela de calor y necesito un ron Será la adicción, será la menstruación Tiro en la pierna hasta mayo ya Se nota la edad, se nota el crear Se nota que os puedo tumbar con mi nuevo hash Soy el da cabrón, no me confundas con Nash Yo rapeo como un flash, rápido como un despido Que me quiten el bypass, ese bombo es mi latido Yo he sobrevivido en la isla de perdidos Y lo pintan como un primes en mi lado preferido Porque rap tiene detalles, el tuyo es un descuido Yo no soy nuevo, si acaso poco conocido Cada frase que escupo suele servir de correctivo Escucha lo que digo, el hueco perdió los inscribos La realidad es bruta y la vida puta Así está el mundo Así está el mundo Así está el mundo No es broma La realidad es bruta Brut, brut, bruta La vida puta La realidad es bruta y la vida puta La realidad es bruta y la vida puta La realidad es bruta y la vida puta Gracias por ver el video.